Muy buenos días, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo en este martes 21 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Se reaviva la tensión entre Estados Unidos y México. Ahora, un informe elaborado por el Departamento de Estado advirtió sobre la existencia de abusos significativos que violan los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué dice este informe? Que en 2022 las Fuerzas Armadas y de Seguridad actuaron independientes al control civil y cometieron violaciones como homicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, además de insuficiente investigación en violencia de género. El reporte denuncia casos específicos. Por ejemplo, la muerte del estudiante Yael Ignacio Rangel a manos de miembros de la Guardia Nacional. Le dispararon a su camioneta en Guanajuato el 27 de abril del año pasado. Ahí también resultó herida Alejandra Carrillo Franco. El informe estadounidense menciona también la muerte de la niña Heidi Mariana Pérez, de cuatro años. Ella falleció el 31 de agosto después de que soldados de la Sedena dispararon contra el coche en el que viajaba con su familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su hermano Kevin resultó herido. Otra de las cosas que cubre este informe, agresiones de policías contra manifestantes en una protesta de la comunidad LGBT+, en Toluca, el 19 de mayo de 2022. El reporte de Estados Unidos también destaca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el mando de Rosario Piedra Ibarra, ha omitido pronunciarse sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública acá en el país. Por estos y más casos, Washington alertó que la impunidad en México es el mayor problema en estos delitos. Por todas las vías, Estados Unidos está demostrando su inconformidad y duros reclamos al gobierno del presidente López Obrador. Justo este informe también raspa al presidente. Estados Unidos asegura que López Obrador desacredita a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en las mañaneras. El Departamento de Estado contabilizó el asesinato de 15 periodistas el año pasado, de los cuales 11 crímenes estuvieron relacionados con su oficio, con su profesión. Considera este informe que la impunidad en estos delitos genera autocensura y reduce la libertad de expresión y prensa. Washington dice que el presidente López Obrador ha reprendido a defensores de derechos humanos. Sobre el crimen organizado, Estados Unidos alertó que continúan los delitos violentos como homicidios, tortura, esto que ya le decía, el secuestro, las extorsiones, el tráfico de personas. Hay reportes de ataques contra migrantes, no sólo por parte de criminales, sino también por parte de policías y agentes migratorios. Y los resultados contra las redes de tráfico de personas han sido limitados. Todo esto es lo que dice este informe en su versión anual. Le preguntaron ahorita en la mañanera al presidente López Obrador sobre este informe del Departamento de Estado. Esto es lo que dice, prácticamente lo niega. Acusó al Departamento de Estado de mentirosos y soltó que todo es politiquería. Esto es lo que acaba de decir el presidente desde Oaxaca. No es cierto que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mano. Un poquito más adelante, el presidente López Obrador decía, el presidente Joe Biden no tiene nada que ver con esto. Son los integrantes del Departamento de Estado los mentirosos, porque el presidente Joe Biden no es así. En este contexto de reclamos, tenemos otro caso de ciudadanos estadounidenses desaparecidos en México. Son dos niños, dos hermanos, reportados como no localizados en Nuevo León. Las autoridades emitieron las fichas de búsqueda de Hugo Yarset, de nueve años, y de Aranza, Yosemite y Monfort, de dieciséis. A ellos los vieron por última vez el viernes diecisiete en la Colonia Real de San Felipe, en el área metropolitana de Monterrey. La desaparición de estos hermanos es el cuarto caso relacionado con estadounidenses en lo que va del año. Se suma el secuestro primero de las cuatro personas en Matamoros, Tamaulipas, dos de ellas asesinadas. Luego la desaparición de tres mujeres también ahí mismo, en Nuevo León, y el secuestro de una más en Colima. El cártel Jalisco Nueva Generación se apoderó de más comunidades en ese estado, y en Michoacán este lunes 20 pobladores denunciaron el ingreso de un grupo con al menos 20 camionetas artilladas, estas que traen el blindaje artesanal, las que llaman monstruos. Las autoridades informaron que el convoy pasó por la comunidad de gallineros en Jalisco, y que tomaron distintas localidades colindantes al estado de Michoacán. Esto se da a pocos días de que el Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo en la zona para retirar barricadas que habían instalado los propios pobladores. Con estas barricadas habían impedido el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación a las localidades. Por cierto, en Guanajuato cinco presuntos delincuentes murieron al enfrentarse a tiros contra elementos de la Policía Municipal de Celaya. Y así las cosas en estos tres estados, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Como aquí le contamos, este lunes 20 hubo un megaoperativo en Zacatecas. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales liberaron a al menos 14 personas que estaban secuestradas. Nueve en el municipio de Pinos. Esos nueve eran ocho hombres, entre ellos un adolescente de 16 años y una mujer. En el municipio de Panfilo, Natera, liberaron a otras cinco, dos comerciantes de Aguascalientes que estaban reportados como no localizados desde el viernes 10. Las autoridades también detuvieron a 14 personas. Les aseguraron armas largas, cortas y varios coches. Frustraron un asalto en una tienda Max Thor de la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México. Este lunes 20, tres hombres entraron al lugar que está en la Alcaldía Benito Juárez, pegado a Insurgentes, una de las zonas más transitadas. Estos hombres se llevaron 185 celulares iPhones, además de dos tabletas, cinco relojes inteligentes con un valor de ocho millones de pesos, todo en total, los relojes estos iWatch. El gusto, la verdad es que no les duró mucho porque policías los detuvieron a unas calles después de una persecución. Uno de los detenidos llevaba un arma con tres cartuchos útiles y otro de los capturados tiene registro de haber estado en cinco ocasiones en cárceles de la Ciudad de México por distintos delitos. Una explosión de un polvorín dejó siete personas muertas y 15 heridas, esto en Totoloapan, Morelos, en una casa donde hacían pirotecnia de manera clandestina. Entre los heridos hay un adulto de 60 años, está hospitalizado, lo reportan grave. También dos niñas de cinco años, ellas están estables. El gobernador Coutemoc Blanco, de Encuentro Social, ofreció condolencias. El Poder Judicial de la Federación cerró filas en defensa de la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña. En un comunicado lamentó las manifestaciones de violencia y odio de simpatizantes de Morena que quemaron una figura de cartón, una piñata de la ministra, en el mítin del presidente López Obrador el sábado en el Zócalo. El Poder Judicial advirtió que es preocupante que el ejercicio de pesos y contrapesos redunde en la confrontación institucional y entre los mexicanos. Dice el Poder Judicial de la Federación que la violencia en cualquier tipo es un obstáculo para salvaguardar el cumplimiento de respeto a los derechos humanos. Le preguntaron sobre este tema también al presidente López Obrador en la mañanera. Reiteró que cuando se quemaban figuras de él nadie decía nada, pero que no tiene, digamos, este asunto de enemigos, lo que ha dicho siempre que él no tiene enemigos, solo adversarios. En fin, parte de las palabras del presidente esta mañana sobre eso. Este martes 21 se cumple un año de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Santa Lucía. Están de festejo. La cosa es que el aeropuerto no levanta el vuelo. Revisamos unas cifras aquí en Latinus Diario para contarle qué ha pasado después de 365 días. En su primer año de operación, el AIFA movió 1.3 millones de pasajeros. Es una cifra muy por debajo de lo que esperaba su director general, el general Isidoro Pastor. Él estimó que moverían 2.4 millones de personas en los primeros 12 meses. Pues prácticamente la mitad. El AIFA tiene actualmente 60 vuelos diarios, menos de una quinta parte de los 326 que planeaban tener. Y las cifras palidecen aún más si lo comparamos con el aeropuerto Benito Juárez, el de la Ciudad de México, que tuvo 46.2 millones de pasajeros y más de mil vuelos por día en 2022. Entre oferta de vuelos, negociaciones con aerolíneas y decretos presidenciales, el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, se colocó en enero en el lugar número 11 de los aeropuertos más usados de México. Salió del top 10, aunque apenas tiene el equivalente al 4% de los usuarios del Benito Juárez. Tiene 15 destinos nacionales, pero la mitad de los pasajeros van a Cancún, Guadalajara y Monterrey. O sea, se concentran en esas tres ciudades. Por ahora, los vuelos internacionales fijos son a Panamá, Venezuela, Santo Domingo y Cuba. El principal problema del AIFA es que sigue muy lejos de ser rentable y tal vez estos sean los peores números que le vamos a presentar. En su primer año, el AIFA apenas tuvo ingresos propios por 138 millones de pesos, pero los gastos para operarlo ascendieron a 1,289 millones de pesos, o sea, costó nueve veces más de lo que generó y esto representa una pérdida de 4 millones de pesos cada día. Esa cifra la subsidia el gobierno federal, pero se la voy a poner de otra manera. Esa cifra la subsidia usted con el pago de sus impuestos. No es que la subsidie el gobierno federal, usted subsidia el AIFA. Con todo esto, el primer año del AIFA, lo van a festejar de todas maneras en grande. La presidenta municipal de Tecama, que en el Estado de México, la morenista Mariela Gutiérrez Escalante, tirará la casa por la ventana, habrá un festival cultural Atmosfera 2023, estarán bandas como El Recodo y Anaconda, también contará con invitados de honor del gobierno de la Ciudad de México y delegaciones de Argentina y Colombia. Será gratis del viernes 24 al domingo 26 a partir de las 5 de la tarde. Así los festejos por el primer año del AIFA, que no más no levanta. El canciller Marcelo Ebrard metió acelerador rumbo a 2024, presentó su libro titulado El Camino de México. Es una autobiografía con la que busca tomar un impulso en la carrera presidencial. Al menos 600 personas lo recibieron con aplausos y gritos de presidente, presidente en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. Desde ahí Ebrard le pidió a los aspirantes congruencia en la contienda electoral. Y posiblemente algo que hay que destacar o lo más destacado de este evento es que Ebrard le hizo un importante guiño a la clase media, a esa clase media que tanto ataca el presidente López Obrador. Ebrard dijo que su sueño es que México sea un país de clase media porque hay oportunidad de erradicar la pobreza extrema. Interesante que el presidente ataca a la clase media y el discurso de Ebrard se centra en juntar a la clase media, en convencerla. El canciller estuvo acompañado de su esposa, Rosalinda Hueso, los escritores Elena Poniatowska y Ricardo Rafael. También tuvo invitados especiales. Ahí andaba Santiago Nieto, que es encargado de la Procuraduría de Hidalgo, además de diputados y senadores morenistas. Este martes 21, el canciller Marcelo Ebrard anda en Oaxaca, en Twitter acaba de compartir una foto con funcionarios estadounidenses. Recibió al enviado especial del presidente Joe Biden sobre el cambio climático que es John Kerry, además del embajador Ken Salazar. También en la foto aparece ahí el director de la CFE, Manuel Barlet, y Roberto Velasco, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería. Este martes tendrán todos ellos una reunión con el presidente López Obrador. Aquí tiene lo que dijo el canciller en la presentación de su libro El Camino de México. Les comparto de dónde vengo, quién soy, cuáles son mis valores, que son los mismos. A mí me ha costado defender lo que creo. A mí lo que más me dolió en el sexenio de Peña Nieto, el ataque a la familia, al apellido, destruir nuestro prestigio. Siempre en desventaja, porque cómo vas a luchar contra la presidencia, el SAT, la UIF, el no sé qué, la Procuraduría General de la República, etcétera. Y aquí estamos, porque si debiéramos algo, porque si fuéramos gente chueca, hoy no estaríamos aquí. Lo que tenemos para la contienda que se avecina, cada cual es lo que somos y lo que hemos hecho. Lo demás no importa. No sólo el canciller Marcelo Ebrard anduvo de promoción, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ni modo que se quedara atrás. Resulta que la conductora y actriz Galilea Montijo subió un video en Instagram que alude a Sheinbaum, no directamente, pero alude a Sheinbaum, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Camina como pato, hace como pato, ¿qué es? Pues ahí está. La publicación realizada el domingo 19 en la cuenta de Instagram de Galilea Montijo es sobre un video que habla en temas de educación, seguridad, salud y defensa de derechos. Se ven unos pies, como si fueran los de la jefa de gobierno. Bueno, no mencionan su nombre, insisto, pero termina con la frase, con ella un paso más hacia la transformación. Hasta ahora suma alrededor de 400 mil reproducciones. Aquí tiene un pedazo de esto que subió Galilea Montijo. Un paso más para garantizar el acceso a la educación. Para cuidar el planeta. Para luchar contra las violencias. Con ella, un paso más hacia la transformación. ¿Qué tal? El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAE, ya emitió un escrito para meterle presión al Senado de la República. El Consejo Consultivo del INAE hizo este documento, presentó el asunto. En medio de esta polémica, es la acción legal para que una jueza administrativa le ordene otra vez cumplir con la sentencia y cubrir las dos vacantes de comisionados. Aquí le contamos que el miércoles 15, el presidente vetó a los dos perfiles elegidos, Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. El INAE sesiona actualmente con cinco comisionados, pero el último día de marzo termina el encargo de Francisco Acuña, el consejero presidente del INAE. Y entonces el instituto quedaría con cuatro representantes, lo que haría imposible que siga con la operación. Entonces el Consejo Consultivo le mete una vez más presión al Senado de la República para que elija a esos integrantes. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, anda de gira por Estados Unidos. Es la última, la gira del adiós, dejará el cargo el lunes 3 de abril. Lorenzo Córdoba estará en Washington y en Nueva York. Tiene planeadas varias reuniones con instituciones aliadas al INE, también con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y Craig Yenes, jefe de división de asistencia electoral de la ONU. Este martes 21 Córdoba participa en el lanzamiento de la red global para asegurar la integridad electoral. Son cerca de 30 organizaciones y redes mundiales que vigilan la integridad de las elecciones en el mundo. El viaje termina el viernes 24. Vamos a lo mejor de las internacionales con Brenda Peña. Brenda, ¿cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Muy bien, vamos a la información internacional. Mire, Rusia abrió la puerta para posibles negociaciones de paz con Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que va a discutir el plan de 12 puntos, o integrado por 12 puntos, que le presentó Xi Jinping el mes pasado. El plan de este presidente Xi Jinping incluye el cese a las hostilidades y la reanudación de las conversaciones diplomáticas entre ambos países, cosa que se ve muy lejana, la verdad. Estados Unidos, por su parte, ya habló al respecto, pidió que no se dejen engañar, advirtió que podría tratarse de una táctica, de una trampa dilatoria, para congelar la guerra en sus propios términos y mantener sus tropas en territorio ucraniano. Por cierto, el expresidente de Rusia y el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medved, amenazó a la Corte Penal Internacional en la Haya con un posible lanzamiento de misiles. Esto después de que el tribunal emitió una orden de aprehensión contra Putin por crímenes de guerra el viernes pasado. En Moscú esto dijeron Xi y Putin. Gracias. 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 Ahí tiene lo que hablaron durante sus primeras reuniones el día de ayer en esta reunión. El gobierno de Emmanuel Macron estuvo al borde del colapso, en verdadero peligro, pero sobrevivió por poquito a dos mociones de censura con las que el Congreso habría obligado al presidente francés a nombrar un nuevo gobierno o a convocar a nuevas elecciones. Esto fue promovido por diputados en un intento por revertir la tan polémica ley de pensiones de Macron. Aquí le hemos contado las multitudinarias protestas en contra de esta nueva ley que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los congresistas no consiguieron quitarle el poder a Macron. Se quedaron apenas a nueve votos. La vio muy cerca. La primera ministra, Elizabeth Byrne, ha dicho que va a seguir con su programa de reformas. El gobernador de Florida, el republicano Don DeSantis, rompió el silencio sobre los problemas legales que enfrenta el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay que recordar que es investigado por presuntos sobornos a la actriz porno Stormy Daniels ante las elecciones, antes de las elecciones presidenciales del 2016. DeSantis, que es el principal rival de Trump para conseguir la candidatura republicana el próximo año, usó un tono de burla al hablar de este caso del expresidente. Trump dijo no saber lo que implica pagar dinero a una estrella porno para garantizar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura. Trump le contestó, no se quedó callado. En su red social afirmó que llegaría el día en que el gobernador de Florida va a enfrentar acusaciones falsas. Respecto al juicio contra el republicano, este lunes 20 testificó ante el gran jurado de Nueva York, Robert Costello. Él era asesor legal de Michael Cohen, el exabogado de Trump, quien en 2019 admitió pagar 130 mil dólares en sobornos a la actriz Stormy Daniels bajo las órdenes del entonces presidente Costello. Dijo que desconoce los pagos y señaló que Cohen hizo estas declaraciones por venganza. Y mientras Nueva York está en alerta ante las protestas por la posible captura de Donald Trump, han estado blindando la zona de Manhattan en donde se encuentran sus torres. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día. Así es, es que el día de ayer dio a conocer que lo iban a arrestar hoy martes. Desde el fin de semana. Así es, desde el fin de semana. Y comenzaron, hay que tomarle en serio las declaraciones del señor Trump. Ya estaremos anunciando qué es lo que pasa. Dos bancos podrían ser demandados por vínculos con el empresario estadounidense Jeffrey Einstein, ya fallecido pero declarado culpable de abuso sexual infantil y tráfico sexual. Un juez federal de Nueva York determinó que en tanto las víctimas de Epstein como el territorio de Islas Vírgenes podrían presentar demandas contra JP Morgan y Deutsche Bank. El juez admitió el argumento de que los bancos recibieron beneficios en el esquema de tráfico sexual de Epstein. El magnate fue cliente de JP Morgan de 1998 al 2013. Este año Deutsche Bank, ese mismo año, lo aceptó como un cliente a pesar de que tenía decenas de reportes por abuso sexual de menores. Brad Edwards, el abogado de las víctimas, dijo que este esquema habría sido imposible sin la colusión de los bancos. En otras cosas, hay alerta en Ecuador por el envío de paquetes bomba contra periodistas. Lenin, artiedo de TV Ecuavisa, recibió una memoria USB en las instalaciones de esta televisora que explotó al conectarla a su computadora. No resultó por fortuna lesionado. Otros tres reporteros y periodistas han recibido ya paquetes similares en otras empresas, pero no todos lo abrieron. Así las cosas en Ecuador, las autoridades ya investigan qué es lo que pasa. Ya está. Gracias, Brenda. Vamos ahora a lo mejor de los deportes con Mariana Velázquez de León y Pia Ramos. ¿Qué onda, Mariana? ¿Qué onda, mi Clau? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Oigan, muy emocionados, pero también tristes por todo lo que sucedió el día de ayer. Qué manera de emocionarnos. Qué manera de tenernos pegados a la televisión, ¿no? Todos ahí esperando el milagro de la selección mexicana de béisbol, pero bueno, fue todo para México en este Clásico Mundial porque la selección perdió 6 a 5 contra Japón en la semifinal. A pesar de estar arriba prácticamente todo el partido, empezaban ganando 3 a 0, pero bueno, nos mató un doblete al cierre de la novena. La figura de los mexicanos obviamente fue Randy Arozarena, que salió a calentar con botas y sombrero de charro. Un personaje. Gran personaje a la defensiva que evitaron más carreras para los nipones. Este martes 21 Japón jugará la final contra Estados Unidos a las 5 de la tarde. En este mismo torneo, el pelotero Iván Prieto abandonó a la selección de Cuba tras su derrota con Estados Unidos en el Clásico Mundial. Según varios reportes, Prieto no acompañó a la delegación para volar de regreso a la isla, a pesar de que suele ser común la deserción de deportistas cubanos que asisten a Estados Unidos. Alguna competencia es la primera vez que un jugador abandona su selección en este certamen. Pero bueno, la verdad es que aplausos de pie a la selección mexicana de béisbol. Julio Urias no pudo estar, fue uno de los lanzadores que se bajó porque tuvo que regresar a concentrar con los Dodgers de Los Ángeles para el regreso de las grandes ligas. Pero bueno, la verdad es que nada que reclamar, al contrario, ojalá sigamos viendo este tipo de actuaciones y que la gente se siga enganchando con el béisbol. No, la verdad es que ahí creo que es muy evidente lo que pasó ayer cuando el corazón del equipo late y teníamos un corazón en México que claramente era Randy y por otro lado tuvo Oliver Atom, Otani. La verdad, cuando él entra a batear, se ve cómo se prende Japón, cómo recobran confianza porque los japoneses ya estaban bien nerviosos de que se empezaba a acabar el juego y ellos no estaban logrando lo que pasaba. Creo que al final de cuentas a Giovanni Gallegos sí le pesó un poquito ser el último pitcher, los nervios se le notaron ahí, pero fue un gran resultado para México y ojalá para la próxima lleguemos todavía más lejos. Sí, que siga de así en adelante. De así en adelante. Y bueno, también estamos hablando de un nuevo inicio de ciclo, esta vez de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026 que va a ser entre México, Estados Unidos y Canadá. El argentino tuvo este lunes 20 su primer entrenamiento de cara a los partidos contra Surinam y Jamaica de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el centro de alto rendimiento. Este juego es 23, tendrá su primer juego oficial, aunque no va a contar con todo el grupo. En conferencia, Coca confirmó que solo una parte hará el viaje a Paramaribo, perdón, la capital de Surinam. Santiago Jiménez y Eric Gutiérrez se juegan en Países Bajos, llegarían al país de manera directa. Informó que están esperando también a Guillermo Ochoa, que juega en Italia, en el Salernitana, pero perdió el vuelo Paco Memo, así que también lo están esperando. Y tuvieron complicaciones en el vuelo. Ahí estaba posteando Memo Ochoa en sus redes sociales, salía la foto del piloto del avión y puso héroes sin capa porque de verdad creo que se puso complicada la situación. ¿Se puso rudo entonces? Se puso duro el vuelo, pero bueno, qué bueno que ya todo bien y que ya está llegando. Lo necesitamos en la portería todavía. Oigan, y locura total por Messi en Argentina. El jugador del PSG asistió a un restaurante en Palermo, Buenos Aires. No tenía contemplado que cientos de aficionados se iban a enterar. Al salir del lugar ya lo esperaban cientos de argentinos. Algunos le tocaron la cabeza, otros le gritaron que lo amaban. No los juzgo, yo estaría haciendo exactamente lo mismo. El capitán de la selección albiceleste llegó este lunes 20 a la capital del país para sumarse a la concentración del equipo y encarar el amistoso contra Panamá de este jueves 23. Esto es parte de lo que se vivió. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Se lo van a acabar, se van a acabar a Messi, se lo van a gastar. Una locura lo que desata Messi, ¿no? Hay especialistas que dicen que esta clase de cosas harían que Messi no juegue en Argentina por un tema de lo que implica estar en su país siendo la figura que es que no regresaría a jugar a Argentina. ¿Eso dicen? Pues eso es lo que estaba leyendo hace ratito. Pues le ha pasado muchas veces, o sea, ¿cuántas veces se le criticó a Messi que no había ganado algo realmente fuerte con su selección? Yo creo que es una locura, tipo la virulmanía, lo que desataba Maradona cuando una figura ya ha trascendido los niveles mortales y empieza a volverse mítica. Creo que eso es lo que está pasando con Messi, ¿me acuerdas? Un poco lo que decían era, o sea, lo que estaba leyendo en el Clarín de Argentina era esta clase de... ¿Como fanatismo? De fanatismo te impide como futbolista llevar una vida normal. No, total. Porque no eres... ¿Te refieres a que regrese a vivir a Argentina? Exacto. Ah, sí, no. No eres Tevez, no eres... El Kun Agüero. El Kun Agüero. Sí. Eres Messi. De acuerdo, ya te entendí, si no había entendido bien. No, sí, no, imposible. No creo que ni siquiera lo tenga planeado, no estoy de acuerdo. Bueno, pues de Messi nos vamos a Max Verstappen, que habló de la victoria de su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Checo Pérez, en Arabia Saudita, en el circuito de Yedá. Dijo que está muy satisfecho de ver que el equipo se consolida como favorito para ganar este año. Sin embargo, dijo que a título personal no está contento con Red Bull por ser segundo. Obviamente él quiere ser primero. Además de que señaló que desde la carrera inaugural que ganó en Bahrein tuvo problemas con su monoplaza. Sinceramente creo que esto ya nos va a dar una telenovela de aquí a los últimos, otros 21 premios que faltan, porque ya se está empezando a meter también Helmut Marco diciendo que es típico de Max, que no obedezca las reglas. El papá, Josh Verstappen, pues que sí medio saludó a Checo, pero no lo acabó de saludar bien. Checo también, claramente sus declaraciones ya tienen este subtexto de no me voy a dejar. Entonces, y bueno, hasta Nico Rosberg, que Nico Rosberg, que se acuerdan de él, fue muy famoso porque fue el único que se le puso realmente al brinco a Lewis Hamilton en 2016 y le gana el campeonato de pilotos. Ya también metió su cuchara al opinar que la actitud de Max no es la correcta. O sea, vamos a ver cuántas cucharas se meten de aquí a que acabe la temporada y a ver qué pasa. Se está poniendo bueno. ¿Hay premios este fin de semana? No, este fin no. Hasta el próximo está Australia. Y rápidamente quiero hacer una corrección. Ayer dijimos que no había ningún mexicano, que ningún mexicano había liderado el Mundial de Pilotos. No. Pedro Rodríguez sí lo lideró en 1967. Ganó la primera carrera de ese año que fue en Sudáfrica. Entonces, sí, durante una fecha lo lideró. Ah, una fecha, pues. Una, pero sí. Pero lo lideró. Yo solo diría que soporte. Que soporte. La que suerte, apena estar en segundo lugar, que soporte. Que se aguante. Oigan, exactamente. Oigan, y cambiando de tema, Rafael Nadal salió del top 10 del ranking de la ATP por primera vez en casi 18 años. O sea, casi dos décadas. El tenista español no había quedado fuera de los primeros 10 de la clasificación desde abril de 2005. Es la racha más larga en el circuito, seguida del extenista Jimmy Connors. Que, por cierto, buenas noticias para la extenista Martina Navratiloa. Que, porque según el diario The Guardian, superó el cáncer de mama y garganta, que le fue diagnosticado en enero pasado. Esos son excelentes noticias. Y lo de Rafa Nadal, pues bueno, esperemos que se recupere, ¿no? De esa lesión que lo ha tenido bastante. Mira, yo creo que para Rafa, sinceramente, estar en el top 10, ser número uno del mundo ya es secundario. Claramente él va por Roland Garros, por la gira de arcilla. Yo estoy casi segura. Es más, vamos a tener una quiniela. Estoy segura que este año se retira Rafa Nadal de las canchas, porque ya. Ya en general. Sí, ya, es que el cuerpo ya no le da, ya es papá. O sea, los ciclos se cumplen. Entonces, yo creo que la prioridad número uno de él y de su equipo es la gira de arcilla, llegar a ese gran slam número 23, que se va a estar peleando él con Djokovic, y a otra cosa mariposa. Años tristes. Feder era el pasado y ahora Nadal sí es que se cumple lo que está. Es que nos va a tocar ver a toda esa generación de grandes deportistas irse despidiendo poco a poco. Pero también nos está tocando ver el nacimiento de otra gran generación. Es lo padre de este tema de los deportes. Y justamente hablando del tenis, ayer los rusos Daniel Medvedev y Andrei Rublev jugaron un partido de exhibición llamado Tennis Showdown en la Plaza de Toros de aquí, en la Ciudad de México. La victoria se la llevó Rublev, ganó en dos sets. La verdad, un partido donde ambos se vieron un poco cansados, vienen de jugar en Indian Wells, tomaron el jet a Miami, porque Miami ya empieza. Pero bueno, pues ahí se dio cita a la afición. Y entrevistas y todo. Y entrevistas. Y de ahí al tenis. Y de ahí al avión. Los calendarios muy apretados. Muy apretados. Muy apretados. Oigan, el mexicano Isaac Alarcón de los Vaqueros de Dallas cambiará de rol en el equipo. Ahora se desempeñará como jugador defensivo, tras estar tres años como liniero ofensivo en la escuadra de prácticas. Al equipo le gustó lo que hizo. Isaac realizará pretemporada con los Vaqueros para ganarse un puesto en el roster. A ver, este mexicano llega a este como programa de prácticas que tienen en la NFL, donde lo que hacen es traer extranjeros para probarlos, obviamente, en la liga más competitiva, que es la NFL, y ver si encuentran algún lugar en el roster, que es de 53 jugadores. Entonces, las buenas noticias son que le vieron como más condiciones para jugar como defensivo, porque por el físico que tiene, mide dos metros. Es una locura. Entonces, creo que ya no se puede quedar en el programa de prácticas, pero lo ideal sería que le encontraran un lugar en el roster. Entonces, vamos a ver cómo le va. Y los Vaqueros. Y los Vaqueros. Sí, claro. Digo, va a ser complicado pelear por un lugar, pero bueno, ahí está, ¿no? Sin quitar el dedo del renglón, así que esperemos que le vaya muy bien. Gran noticia, ojalá le vaya muy bien. Gracias a las dos. Ahora vamos a lo mejor del entretenimiento con Karen Villanueva. Karen, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy bien. ¿Y tú? Bien, ¿todo bien? Vamos a empezar con Chisme. Eso. Ahí te va. Bad Bunny enfrenta una demanda millonaria, no es por Jenner, que ya habíamos estado hablando de ella. Es su exnovia, Carlis de la Cruz, exige 40 millones de dólares porque el puertorriqueño utilizó su voz en dos canciones. Ella es abogada y cuando eran novios, entre 2011 y 2016, ella grabó con su teléfono un audio con el estribillo Bad Bunny Baby, que lo quiero intentar cantar, Clau, pero no creo que me salga. A ver. No, no, la neta no. Pero bueno. Según dijo, fue una idea de los dos. El puertorriqueño lo incluyó en las canciones Pati y 2000. Además, la ex del Conejo Malo argumentó que cuando fueron pareja, ella agendaba las presentaciones, opinaba sobre sus canciones y también hacía las facturas y contratos. Carlis de la Cruz demandó a Bad Bunny por derechos de imagen, derechos morales de autor, daños y perjuicios. Qué feo que se andan peleando por los billetes. Sí, oye, y los exnovios y así. Yo creo que lo vio ahorita que andábamos dando la nota que andaba con Jenner y así. Dijo, no, no. Vio a Latino Diario y se enojó. Exacto, lo demando, dijo. Bueno, seguimos. Ingresaron a la actriz Amanda Bynes al psiquiátrico. La ex estrella de Disney de 36 años tuvo un episodio psicótico este domingo 19. Caminó desnuda en las calles de Los Ángeles. Al darse cuenta, ella misma fue quien llamó a 911 para pedir ayuda. Policías la encontraron y pues permanecerá en un hospital psiquiátrico como una medida preventiva por lo menos tres días. Este tiempo podrá extenderse de acuerdo con su evolución. En 2014 compartió que padece trastorno bipolar. En su momento fue considerada una de las más grandes promesas de Hollywood y una de las actrices favoritas del cine y las series para adolescentes. Pero sus problemas mentales y de adicciones la mantienen alejada de los reflectores. Está bien fuerte esto y justo Claudio iba a platicar. Viene una película, un documental que va a hablar justo, se llama Child Stars de Demi Lovato y va a hablar justo de esto porque esto sucede, pues lo hemos visto en varias, ¿no? En Selena Gomez, Demi Lovato, Amanda Bynes y cómo entraron a trabajar de chiquitas y cómo las afectó esto más grandes. Entonces va a estar interesante. Ya que sepamos más de cómo viene esta película documental, les platicamos. Buenísimo. Sí, un tema. Seguimos. Fans de Ana Paola acusaron presunto fraude tras la cancelación de un concierto en Veracruz. Es la tercera ocasión que ocurre. Primero estaba programado para el 22 de octubre del año pasado. Después lo pasaron para el 26 de noviembre. Finalmente sería este sábado 18, pero pues tampoco lo realizaron. La empresa encargada de la organización del evento informó a dónde tenían que ir las personas por su reembolso, pero según las fans, cuando llegaron, pues no había nadie. Era una casa abandonada. Una empresa fantasma. Literal. Entonces obviamente lo empezaron a subir a redes y pues la empresa respondió, dijo que hubo un contratiempo y que el personal atendería a los fans. Aseguró que les regresarían todo el dinero. Los seguidores de Ana Paola ya le están pidiendo ayuda justo en redes sociales, pero hasta ahora la cantante no ha respondido. Esto también, oigan, como que este tour de Ana Paola trae muchas cosas entre que se caía, cancelaba, pero bueno, esperemos que se reembolse dinero y ya no haya tanto tema. Y para cerrar, un jurado de Miami, Florida, condenó a tres hombres por el asesinato del rapero XXXTentation, ocurrido en junio de 2018. Declararon culpables a Michael Boatwright, a Dedrick Williams y a Trayvon Newsom. Serán sentenciados el jueves 6 de abril por homicidio premeditado y robo a mano armada. XXXTentation, me faltó una, XXXTentation tenía 20 años. El asesinato a balazos sucedió frente a una tienda de deportes en el condado de Broward, donde además le robaron 50 mil dólares. Esto ya llevaba, ya llevamos un tiempo con este caso. Ahorita ya por fin tenemos como a ellos como culpables, pero fue también un caso bastante hablado y de hecho estuvo hasta embarrado Drake. No sé si se acuerdan que hubo ahí el tuiteo en algún momento como si me pasa algo fue culpa de Drake y luego se supone que lo hackearon. Pero bueno, ya como que está dando cierre a todo esto. Ya está. Pues muchas gracias, Karen. Gracias, Clau. Gracias. Antes de despedirnos, le dejamos la agenda este martes 21 a las 11 y media de la mañana. El presidente López Obrador encabeza el aniversario del natalicio de Benito Juárez en Guelatau, Oaxaca. Y al mediodía, Alejandra del Moral presenta su solicitud de registro como la candidata de la coalición de la oposición a la gubernatura del Estado de México. Lo hará ante el Instituto Electoral en Toluca, mientras que en Guanajuato el Congreso local comienza el análisis del quinto informe del gobernador panista Diego Sinue. Ahí la agenda para este martes. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, en nombre de mis compañeras, le doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pudieron acompañar, ya sabe que ahí seguimos. Y también las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta, nos vemos este miércoles en punto de las 9 de la mañana. Pásenla bien.